Aprender más sobre el liderazgo y el papel que tienen en las cooperativas fue parte de lo que les enseñaron a las representantes de diferentes organizaciones que participaron en la capacitación que brindaron funcionarios del Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa, Senecop. El taller tuvo lugar en las aulas de capacitación del Hotel del Sur en Pérez Celedón y fue organizado en conjunto con la Unión de Cooperativas del Sur, UNCOSUR. La intención era ofrecerle a las 53 mujeres información y herramientas con el fin de que ampliaran sus conocimientos. Bueno, el objetivo es que ellas aprendan a ejercer un estilo de liderazgo democrático, que es el ideal para trabajar tanto en cooperativas como en otras instituciones, también aprender estrategias de estilo de liderazgo y herramientas que no solo vamos a utilizar en lo que es el ámbito laboral, sino también en el ámbito personal, con sus familias, con sus grupos de amigos y demás. Vamos a hablar también acerca de lo que es la comunicación, que en las organizaciones es sumamente importante. Entonces, sí, básicamente eso sería lo que estamos trabajando el día de hoy con ellas. Las asistentes afirmaron que esta fue una oportunidad importante para ellas, pues amplían lo que conocen y permitirá mejorar las cooperativas a las cuales representan. Soy representante de la cooperativa COOPETESORO de la Escuela Sagrada Familia. Bueno, ¿qué le parece esta capacitación? Me parece excelente que se tome en cuenta todo el sector cooperativo en esta semana de celebración del cooperativismo y, por lo tanto, muy importante el cooperativismo de las mujeres. Bueno, importante que las tomen en cuenta también para una capacitación. Por supuesto. Estamos representando a COOPEL y VILU, la CRL. Venimos 10 mujeres de los diferentes territorios o distritos de Buenos Aires. Esperamos llevarnos unos buenos encadenamientos y enlazos el día de hoy. ¿Qué le parece una capacitación solo para mujeres? Ah, muy importante porque vamos a vender muchas cosas que necesitamos llevar a nuestra organización. Cabe indicar que este taller fue parte de las actividades que se llevaron a cabo como parte de la Semana del Cooperativismo. C Alteró, ¿qué le parece una capacitación?